Muy bien, y vamos a darle los muy buenos días a Nicolás Carrillo, referente de la CETEPA aquí en Tandil. Ante todo, bueno, vamos a hablar un poco sobre el funcionamiento en general, básicamente cómo está funcionando aquí en Tandil la zona de la CETEPA. Hola, qué tal, buen día. Bueno, seguimos insistiendo con esta idea de transformar planes sociales en trabajo. Desde hace muchos años en Argentina, con el crecimiento de la desocupación, los estados se han limitado solamente a transferir ingresos, esto es decir, a dar planes sociales. Y eso naturalmente, y lamentablemente, en vez de ayudar a la población a ascender socialmente, la ha mantenido en un umbral de pobreza. Y bueno, estamos insistiendo, intentando, con inventiva, con creatividad, tratando de generar trabajo de manera organizada a través de cooperativas. No solamente con el concepto emprendedor, porque eso daría cuenta de cómo le ponemos la responsabilidad a la persona que si le sale bien es un éxito y si le sale mal es un fracaso, sino tratando de generar derechos laborales para toda la población. Y entendemos que finalmente lo que ordena la sociedad es el trabajo y lo que te saca de la pobreza es eso en un momento muy complejo, de muchas dificultades. Pero bueno, estamos con ocho cooperativas funcionando. Naturalmente nos cuesta mucho porque no somos el Estado, somos una organización, pero insistiendo todo el tiempo en este camino. ¿Por qué no recordás la actividad de cada una de estas ocho cooperativas? Que, bueno, en muchos casos son vistas trabajando al aire libre, todo lo que es limpieza. Me traigo el machete para no olvidarme de ninguna. Si no se van a enojar los compañeros. Sí, además se van a enojar los compañeros. No, bueno, una de las primeras donde empezamos este camino de intentar generar trabajo y cooperativismo tiene que ver con Ronicevi. Es una fábrica que naturalmente está atravesando muchas dificultades por los aumentos tarifarios y también desde el cierre de Metalúrgica, pero bueno, seguimos insistiendo y estamos pensando nuevas líneas de producción y demás para defender ese espacio de trabajo. Después la cooperativa Laurel es la que está limpiando el arroyo Langellú. También surgió a través de un conflicto en el barrio, del abandono que tenía el arroyo y un poco se pasaba en la pelota entre el Estado municipal y el provincial. Actualmente se limpiaron 5.000 metros en el arroyo Langellú desde la ruta 226 hasta Circunvalación y se pudo ampliar el convenio a la zona del Ramalach, a la zona de Don Bosco y a la zona de La Cascada. Así que, bueno, es un proyecto que viene muy bien y estamos muy contentos. También estamos reparando mobiliario escolar, que es una idea que nos surgió con unas mamás en Villa Aguirre que estaban sin trabajo en un comedor. Y la verdad que es otro proyecto que viene muy bien. Está funcionando con el Consejo Escolar y también se ampliaron, digamos, las propuestas de las nuevas líneas de producción. Lo de Juana es una cooperativa gastronómica que surgió en el barrio Movediza, de elaboración de alimentos, digamos, y bueno, ahora tiene una sede en 14 de julio 467. Ahí trabajan 8 mujeres y, bueno, también estamos muy entusiasmados con esa propuesta. Uno de sonido, que bueno, estamos haciendo sonidos en diferentes eventos que trabajan jóvenes para conferencias, para recitales y demás. La verdad que los pibes... ¿Qué es activo para los chicos, para los jóvenes? Sí, siempre tuvimos un desafío de cómo llegar a los jóvenes, digamos. Naturalmente la tarea social siempre... Quienes primero se acercan son las mujeres y, sobre todo, las madres que están solas, que tienen dificultades para la empleabilidad. Y siempre el desafío fue cómo llegar a sus hijos y lo de sonido fue una de esas ideas que teníamos hace mucho, la pudimos financiar con un proyecto Manos a la Obra. Y la verdad que me sorprendió lo rápido que aprendieron los pibes en aprender el sistema, digamos, hacer sonido no es soplar y hacer botellas. Ahora, justamente, tiene un dispositivo muy complejo y están funcionando muy bien. Lo de las huertas, que bueno, ahora me voy para allá, para una de las huertas, que es en el barrio La Unión, que recientemente, también hace unos días, nos salió, después de tanto insistir de un año, los recursos para hacer los invernáculos, digamos, el nylon y la madera y demás. Así que le estamos metiendo mucho a eso. Bueno, ayer justamente salió un proyecto de Alberto Fernández y llega a ser electo presidente para incorporar a la agricultura urbana y a la agricultura familiar a la compra de alimentos de parte del Estado, así que bueno, también es un desafío porque es un oficio que se había perdido, digamos, que me acuerdo cuando era chico de mis abuelos, las gallinas, la huerta en el patio, se fue perdiendo lamentablemente esa cultura y bueno, estamos tratando de recrearla con mucho esfuerzo, tampoco es simple la producción hortícola, pero bueno, hemos hecho muchos contactos y capacitaciones que nos permiten avanzar. La Textil Copeba, que es otro proyecto del que estamos muy orgullosos y funciona muy bien, es uno de los mejores, que ya entregó más de 50.000 bolsas al municipio, bolsas ecológicas para suplantar las bolsas de nylon y lo decimos y lo graficamos cuando llueve, digamos, toda la basura de Tandil, o sea, lo que uno arroja en la calle termina en el arroyo Langellú y desde que está la cooperativa hay cada vez menos bolsas, digamos, los días de lluvia, sí, sí, seguimos encontrando miles de botellas, además, pero la bolsa de nylon, por cierto, ya no se ve, digamos, y eso es bueno porque todo eso termina en el mar, digamos, porque el arroyo Langellú, recordemos que termina en la bahía de San Boronbón, digamos, entonces cuando... me parece que es un muy buen proyecto. Y después recientemente, por ahí me voy a olvidar alguno, recientemente empezamos con un proyecto de lutería, también había empezado como un taller de capacitación y ya confeccionamos una carpintería y, bueno, los chicos ya están trabajando y produciendo cajones peruanos y cajones flamenco y cuatro venezolanos, que es una demanda que hay en la zona por la migración de venezolanos y que no se producen en la zona ni en la ciudad de Tandil y prácticamente no se producen en la Argentina, así que también estamos impulsando ese proyecto. ¿Cuánta gente aproximadamente está involucrada en estas cooperativas, en los proyectos en general? Calculamos 200 personas aproximadamente, todos los proyectos tienen como todo, digamos, momentos de estadios mejores, más positivos y momentos de mayores dificultades, pero siempre estamos acompañando a todos, estamos también atravesando un momento de dificultad económica donde cae la venta y cae el consumo, pero bueno, tenemos entusiasmo con la etapa que viene de poder fortalecer cada uno de esos proyectos. El tema de huertas se viene ahora, la temporada alta, como quien dice, de mano de obra. Sí, se viene la temporada alta, Tandil es muy frío, bueno, hace poco tuvimos una linda experiencia, nos invitó la gente de Monte y Callado, que la verdad que es una producción única y espectacular de harina agroecológica, que es para sacarse el sombrero, y bueno, también ellos nos están asesorando y acompañando, estamos muy contentos con esa situación, porque bueno, hay que aprender de los que saben, así que también nos están dando un espaldarazo para tener producción todo el año, y con esto del INTA vamos a tener el vivero en la Unión y en Garray, que era lo que nos faltaba, que es donde venimos produciendo de manera más intensiva, así que estamos contentos y entusiasmados y metiéndoles. Está Nicolás Carrillo, dirigente de la CETEP aquí en Tandil. Existe un plan, Nico, para la regularización de entrega de planes sociales, y acá es un tema que hemos debatido, charlado, planes sociales que no se le entrega a cada persona si no se le entrega a las organizaciones, y esas organizaciones discrecionalmente lo manejan, tanto lo que le dan, no todas serán iguales, digamos, no todas se comportarán de la misma manera, pero no está establecido, si alguien quiere acceder a algo que debería ser información pública, a ver, este dinero, ¿hacia dónde va? ¿Qué piensan ustedes y en qué consiste este proyecto para regularizar la entrega de planes sociales? Es un debate a mí que me interesa mucho y gracias por la oportunidad, digamos, de poder discutirlo, problematizarlo y mejorarlo sobre todo. Primero quiero decir algo porque es importante arrancar desde el principio. Argentina hoy tiene 2 millones de desocupados, tenía 1.200.000 en el 2015, o sea que hay 800.000 desocupados nuevos, de 7% a 11%, y lo mismo pasa con la subocupación, que son quienes trabajan menos de 36 horas mensuales y tienen muchas dificultades para la supervivencia. Semanales, perdón, perdón, disculpadme. También creció de 1.200.000 a 2.200.000, o sea que hay 5 millones de personas con problemas de empleo graves hoy en la Argentina y hay 7.000 en la ciudad de Tandil, esos 5.000.7.000 están en la ciudad de Tandil. Estos programas sociales alcanzan al 10% de esa población desocupada, digamos, en Argentina son 500.000 y en Tandil 700 aproximadamente, de 7.700. Nosotros nos reclamamos con la ley de emergencia alimentaria que ese programa sea universal, el programa salario social complementario que es de este plan que estamos hablando, que alcance a toda la población, así justamente no aparece la discrecionalidad en la entrega. Los cupos son muy limitados, las organizaciones nos limitamos a entregar listados de trabajadores que se desempeñan en la economía popular y después es el Estado quien resuelve quien tiene el alta y quien no la tiene y se le entrega una tarjeta directamente a los beneficiarios sin intermediarios, no es que las organizaciones ni manejamos dinero ni recursos. Pero es en el caso de las CETEP, ¿todas funcionan del mismo modo? Deberían funcionar así, de hecho nosotros uno de los planteos que le hicimos al gobierno, digo, en la órbita general es que habilita un canal de denuncias para cuando haya una intermediación fraudulenta, es decir, que alguien te pida plata, que alguien te quiera retener la tarjeta, que alguien te extorsione por tenerla. O te pide que vayas a determinada marcha o determinado corte para poder pertenecer a la organización y cobrar. Bueno, eso es otro debate. Pero no, está dentro de lo mismo. Está dentro de lo mismo, sí. Nosotros creemos que quienes se desempeñan en la economía popular son trabajadores y tienen el derecho a organizarse y peticionar como lo tiene un sindicato o una cámara empresarial. A veces vemos legítimo y... Pero Nico, vos lo tenés claro, pero por ahí quien lo mira de afuera, todos están dentro de la misma bolsa, por más que ustedes trabajen de una manera y otras organizaciones. Yo quiero aclarar que hay avivadas en el sector social y muchas, como lo hay lamentablemente en todos los órdenes de la vida comunitaria de la sociedad, en los sectores empresariales, en la usina, en el periodismo, en todos los ámbitos lamentablemente hay avivadas. Naturalmente cuando se trata de la población vulnerada, el flagelo es doble, porque se está abusando de una población que está excluida, digamos. Entonces se resiente más y naturalmente está bien que sea así. Sí, nosotros lo que planteamos es el sector vulnerado en la sociedad, que es un tercio aproximadamente en Argentina y en la ciudad de Tandil, tiene el derecho de organizarse, peticionar y reclamar por sus derechos, como lo tiene un sindicato o una cámara empresarial, digamos, que por ahí las formas de reclamo son otras. Por ahí el sector empresarial tiene la posibilidad de hacer lobby sobre las políticas de Estado y presión desde otros lados, digamos. Y a veces la gente de aquí tiene la posibilidad de peticionar desde las movilizaciones, desde los cortes, que naturalmente es conflictivo porque ya lo sabemos, digamos, porque entorpece el tránsito, porque genera discordia y demás, pero... Porque avasalla derechos de otros. Exactamente. Es un debate si está primero, digamos, que se viene dando mucho en la Argentina, que está primero el derecho al trabajo y a la alimentación, el derecho al tránsito... O el derecho en general. El derecho en general, naturalmente. Y hay que poner el equilibrio para que todo el derecho en general estuviese... Sí, en realidad lo que hay que evitar es que la gente se termine enfrentando entre sí y que sea el Estado quien vele por los derechos del conjunto, que es lo que nos sucede lamentablemente, y termina dándose enfrentamiento entre pares, entre la persona que pelea por un trabajo digno y quien necesita llegar a su trabajo, digamos, y no puede porque está realizado el corte. Claro, que muchas veces ese que está peleando por un trabajo digno, lo cual es valeroso, está vulnerando el derecho de otra persona, que es lo que a veces no se entiende. Exactamente. Busquemos el equilibrio, digamos, sería el ideal. Hay que buscar un equilibrio y hay que poner las responsabilidades donde tienen que estar, que es en la dirigencia y en las políticas de Estado. Y esta regulación, Nicolás, de entrega de planes sociales, ¿en qué consistiría o en qué estiman ustedes que debería consistir? Yo creo, si me permitís, en principio, digamos, dijimos de 20 millones de trabajadores, hay 5 que no tienen trabajo, digamos, ¿sí? 5 que están desocupados, subocupados, y otros 5 que están en la informalidad laboral, es decir, trabajan pero no tienen derechos laborales. O sea, la mitad de la población laboral en Argentina tiene muchos problemas. Hay dos temas acá, uno estratégico, que sucede en Argentina y en el mundo, que es que la tecnología suplanta mano de obra, y lo sabemos todos, pasa en la metalúrgica, en el periodismo, en el campo, en la mayoría de las ramas de la industria. Y uno que tiene que ver, que no podemos esquivar este debate, que tiene que ver con la coyuntura local. Hay 3 variables que mueven los precios en la Argentina, el dólar, las tarifas y los salarios. Hubo 3 devaluaciones de estos 4 años, en el 2016, en el 2018 y en el 2019, de 10 a 15, de 20 a 40, 40 a 60, digamos, que impactó en los precios. Las tarifas están dolarizadas, luz, gas y combustible, y los salarios bajaron con respecto a la inflación. Yo creo que esa política económica generó que existan este nuevo millón de desocupados. No fue una crisis, no es que hubo una guerra, hubo un problema ambiental, hubo un problema externo, hubo políticas económicas determinadas que generó más desocupación. Entonces, yo creo que cuando el humano se hunde, siempre busca un responsable, digamos, se generó desocupación y se le echa la culpa a la gente que cobra un plan social, digamos. Me parece que hay una política económica que generó desocupación. Bueno, retirado ese velo, digamos, del primer análisis, lo que hay que tratar con los programas sociales es que se transformen definitivamente en trabajo, digamos. Yo creo que toda la dirigencia, la escuché a la secretaria, no para polemizar, a la secretaria Marceli el otro día mencionando que ellos habían desarrollado una huerta y que no tenían planes sociales que promueven el trabajo. Está bien, pero la verdad que Tandil hoy da 5.000 planes sociales, digamos, el municipio a través de alimentos, de tarjetas, que la realidad existe y que continuarla así como está es lo que genera más problemas sociales, digamos, y más enfermedades sociales, que son las enfermedades sociales del acostumbrarse a no trabajar, que el pibe vea que su padre no, digamos, a las 10 de la mañana está en su casa, que no se recree esa cultura y que no se recree la cultura de la dignidad. A mí me parece muy bien que se dé el debate finalmente de incorporar a los, digamos, a quienes son subsidiados al trabajo y por eso oregamos, pero la verdad que como lo piensa el Estado no viene funcionando ya este programa que anuncia ahora el gobierno, que yo creo que además que hay una interna en el gobierno del sector de Patricia Bullrich contra el de Carolina Stanley, por eso, digamos, hay un debate permanente que hacer con los programas sociales, ya lo había hecho con el programa Empalme y la verdad que no funcionó, digamos, estaría bien preguntarle acá a Gonzalo Santamarina o a algún funcionario cuántos programas sociales se reconvirtieron en trabajo, digamos, en empresas privadas y la verdad que fue muy ínfimo en Tandil y en Argentina. No sé si se recuerdan que se habían anunciado 400.000 puestos de empleo a través de programas sociales y se estima que a nivel nacional no llegó ni al 1%, digamos, ese logro, ¿no? Nosotros creemos que hay que buscar también nuevas modalidades de trabajo como las que hacemos nosotros, el trabajo comunitario. En Tandil faltan veredas, falta arbolado, falta construir 5.000 viviendas, falta reparar otras 4.000, falta tareas de cuidado, cuidar a niños en los barrios, digamos, jardines maternales, falta cuidar ancianos. Hay muchas tareas con las que podríamos vincular a quienes hoy perciben un programa social para que se capaciten y se dignifiquen a través del empleo y el trabajo que es lo que hoy no estaría pasando, digamos. Vamos a dejar alguna pregunta para el próximo bloque. No, más que una pregunta, una reflexión. Habla de, bueno, los sectores desocupados, pero tener trabajo hoy en día no garantiza tampoco cubrir las necesidades básicas considerando que un sueldo mínimo vital y móvil no llega a cubrir la mitad de lo que sería la canasta alimentaria. Lo dejamos para el próximo bloque. Tema ese porque hoy la línea de pobreza está en 30.000 pesos y el salario mínimo en 16.000, ¿no? Es un medio contradictorio, pero bueno, estamos en un problema, en un gran problema económico. Nicolás Carrillo está charlando con nosotros, seguimos compartiendo el desayuno después de la pausa, pero antes... Antes agradecemos y como todos los días destacamos exactamente reflexión que tenía que ver con el Estado General de los trabajadores que por más que tengan muchas veces trabajo, bueno, en blanco, como quien dice, no alcanza el sueldo, están por debajo de la línea de pobreza casi en la mitad en el mínimo. Sí, nosotros tenemos un parámetro concreto con respecto a eso. Tenemos un grupo que también para nosotros es parte del trabajo que se viene en Argentina y ayer lo planteó Alberto Fernández en el programa de Argentina contra el Hambre que tiene que ver con los promotores sociocomunitarios, con la gente que hace acompañamiento de las familias que están en vulnerabilidad o con dificultades. Tenemos un equipo de promotoras, las llamamos porque son todas mujeres, que hace acompañamiento alimentario, digamos, de 800 familias en la ciudad de Tandil y el 10% tienen trabajo asalariado, digamos, tienen un trabajo y muchos de ellos en blanco, trabajo registrado y necesitan complementar con alimentos justamente por esto que mencionábamos previamente. Hoy la línea de pobreza está en 30.000 pesos y eso no incluye el alquiler, digamos, que es una duda siempre de cuando el INDEC mide pobreza por ingresos, ¿no? A diferencia de la UCA que mide la pobreza multidimensional que tiene que ver con todas las variables, no incluye alquileres y recordemos que Tandil tiene 15.000 personas que alquilan, digamos, tiene 30.000 propietarios y 15.000 inquilinos, o sea, que la mayoría de quienes trabajan pagan un alquiler, o sea, que la línea de pobreza se corre un poco más por el pago del alquiler y la indigencia está en 15.000 pesos y la verdad que son muy pocas las familias con las que trabajamos en los barrios que lamentablemente hoy estén llegando a ese monto, digamos, ¿no? Entonces, como decís vos, quienes trabajan también requieren hoy una ayuda alimentaria. Yo estaba, ayer leí algunas cuestiones de este anuncio que hizo Alberto Fernández Argentina contra el hambre. Bueno, algunas cosas interesantes que no terminó de detallar cómo se va a realizar. Ahora, otras que, perdón, pero son más de lo mismo, digo, ley de góndolas, observatorios, ¿vos quedaste conforme realmente con esta presentación? Porque, en definitiva, se ponen títulos, algunos inclusive repetidos, pero no sé, a ver, no sé si está exactamente, lo escuchábamos a Daniel Arroyo, una persona que sabe mucho del tema y viene trabajando, pero no termina de redondear por lo menos, digamos, cómo se va a hacer. Quizá no compartís la apreciación. Yo digo dos cosas, primero un diagnóstico, digo, de lo que vemos en Tandil, no de lo que leemos, digamos, la gente está comiendo salteado, digamos, no se cena, los chicos se van a dormir con un mate cocido y pasa acá en Tandil, digamos, primero. Segundo, se está comiendo mal, ¿qué es que se está comiendo mal? Es harina, fideos y arroz, que es el alimento que baja el gobierno, mayormente se come esos días y comer una melanesa es un lujo que se da pocas veces o una pizza y menos carne, naturalmente. Se está comiendo mal y eso tiene que ser un piso en la Argentina, no podemos volver a bajar ese piso, tiene que ser un acuerdo de todos los argentinos y las argentinas, de los empresarios, de los municipios, de las provincias, de las iglesias, que tenemos que erradicar esta situación. ¿Tenemos que poner en marcha el tren del desarrollo en la Argentina, de la ciencia y técnica, del trabajo, de la producción? Sí, pero no podemos ponerlo en marcha si hay gente que esté pasando hambre. Primero hay que subir a todos al tren y después que la Argentina empiece a caminar. Creo que estamos de acuerdo, no podemos, digamos, arrancar y olvidarnos de un tercio de la población. Alberto y Daniel Arroyo plantean un programa contra el hambre, primero incluyendo a todo el mundo y segundo, como vos decís, un observatorio de seguimiento. Yo creo que plantea cuatro cosas. La ley de góndola es importante, no es menor. Acá publicitan una empresa láctea cooperativa, no sé si puede ser el nombre, que es espectacular lo que produce y es espectacular el precio y el trabajo que genera. Hoy vos vas a los mercados centrales de Tandil y no lo encontrás en la góndola, ¿no? Yo comparo esto, a ver. La ley de góndola es esto, porque vos vas a un mercado X acá y hay una sola empresa que tiene la primera, la segunda y la tercera marca y ponen los precios que ellos quieren, digamos. La ley de góndola es un 30% para cada sector y además para que las empresas monopólicas no puedan comprar a esas empresas regionales, distritales, que generan una competencia, que es lo que muchas veces pasa, que compran la empresa para desarmarla y para vaciarla. Entonces, ley de góndola para bajar los precios, digamos, comer tiene que ser barato, los 10 productos de la canasta básica, leche, huevos, carne, vegetales, tienen que estar baratos, primero. Segundo, plantea una tarjeta alimentaria que todos los niños, o sea, todas las familias que tienen nenes de 6 años para abajo, que es donde el desarrollo cognitivo implica una buena alimentación, tengan una tarjeta alimentaria, que puedan comprar esos alimentos y tener seguridad alimentaria, que los puedan comprar, ¿sí? Tercero, plantea una articulación con la economía popular y con la agricultura familiar, es decir, que los productores de alimentos, muchas familias pobres en Argentina producen alimentos, bueno, que esos alimentos puedan ser comprados por el Estado y distribuidos, vegetales, carne, bueno, lo que fuese, leche, fomentar ese sector, y tercero, una devolución del IVA de esos alimentos, además, que hay que naturalmente hacer un acuerdo de precios para que esos precios bajen, que es una tarjeta, una devolución del IVA para las familias vulneradas. Al menos esos 4 puntos... ¿Hay alguno que ya está? Por ejemplo, la tarjeta, ¿estaría a través de la Asignación Universal? Sí, se está planteando un complemento, un complemento naturalmente para que la seguridad alimentaria esté garantizado, que es lo que no pasa hoy, digamos, no está pasando que la seguridad alimentaria esté garantizada. Por eso dije dos niveles, quienes no comen, comen salteado y quienes comen mal. Hay que empezar a comer bien, digamos, comer harina, fideos y arroz todos los días, está generando, lo que vemos en Daniel, muchos problemas de obesidad, hipertensión y problemas del desarrollo intelectual, digamos, de esos nenes, porque la comida es muy precaria, algún día la voy a traer, la próxima vez que me inviten, que es lo que envía el gobierno y que distribuimos, lamentablemente, que es lo que tenemos, la calidad de la yerba, de los fideos y del arroz que estamos entregando, ¿no? Y eso creo que nadie que esté en una situación mejor desea volver a esa situación, a tener que comer eso los 30 días del año. Me parece que es una convocatoria de una política de Estado que tiene que durar mucho tiempo, que tiene que tener recursos y lo más interesante es convocar federalmente para que cada provincia plantee su estrategia de cómo llevarla a cabo, digamos. Sí, yo, como bien decía Rodolfo, digamos, hay cosas que se presentan que de alguna manera ya están funcionando mal o bien, lo que yo no tengo garantía de que eso pueda reconvertirse a que va a funcionar todo bien. Insisto en esto y podés no compartirlo, por supuesto, me da la sensación que con otros títulos o con otros nombres son cosas que ya están funcionando mal o bien y seguramente no demasiado bien. Daniel Larrocio dijo justamente ayer no venimos a plantear nada fundacional, muchas de estas cosas ya existen. Lo que hay que, a ver, lo que me parece a mí que la política social está muy fragmentada, ¿sí? Hay muchos programas diseminados en muchas partes del Estado y es terrible. Mirá, yo te puedo decir en el barrio que yo veo que es Villa Aguirre todas las instituciones sociales que trabajan y cómo año a año fue creciendo la pobreza, digamos, ¿no? Entonces, el programa Contra el Hambre significa crear una sola agencia que centralice todos esos programas, que tenga más recursos y que efectivamente dé resultados, digamos, también con acompañamiento de las familias para hacer un seguimiento de la talla y peso de los pibes, de la evolución, de la nutrición, de lo que las familias están comprando, de cómo elaboran sus alimentos. Conin trabaja muy bien en ese sentido. Exactamente. Yo tengo algunos mensajes para hablar. Vamos con mensajes. Dice, buenos días, gracias por estar, felicitaciones a Nico Carrillo. Dice, ¿no sería el candidato ideal? Dice, el único militante que creó trabajo, dice María. Está muy bien. Bueno, dentro de dos años hay elecciones, así que... Opa, ¿qué anuncio? Si no me equivoco. ¿Qué anuncio? Sí, sí. Nada, puede pasar cualquier cosa. No, está bien, pero llamó la atención. ¿Habemos visto algún cartel de Carrillo candidato en ese momento? Sí, en ese momento. Me quedé preocupado porque lo habían sacado, no lo habían sacado. No, estoy trabajando mucho y ayudando a Rogelio y tenemos muchas expectativas sobre las elecciones. Creo que se juega una especie de balotaje ahora entre Rogelio y Miguel Lungui y bueno, estamos trabajando mucho y acompañando esa propuesta que nos parece bueno para Tandil que haya una alternativa. ¿Y guía a un ejecutivo, algún cargo ejecutivo de Iparraguirre? Yo lo... Estamos ayudando desde la campaña y la verdad que alguna vez, poco tiempo me tocó estar del lado de él y la verdad que lo que menos quiero es molestarlo. Ahora hay que... ¿Aceptaría si le hace algún ofrecimiento? Sí, absolutamente. Como lo estoy ayudando ahora, naturalmente aceptaríamos un lugar. Muy bien. Dice, ¿cuándo Carrillo dejará de hablar de planes? Creo que ha querido poner hablar. Bueno. Ojalá que dejemos hablar de planes y podamos hablar de trabajo en la etapa que viene. Tiene razón Carrillo, todos tenemos el derecho al trabajo y a vivir bien. Muy buen proyecto de huertas y todos los proyectos productivos. Tener trabajo dignifica. Todos tenemos el derecho a tenerlo, dicen por aquí. Y algunos... Le leo uno. Sí, bien. Buenos días, estimados. Quiero felicitar y agradecer a Nicolás Carrillo y a la COL, el laurel, Noel, Sandra y la gente que está limpiando la zona del parque de los dinosaurios. El ramalache por un trabajo espléndido, un compromiso diario de manutención de espacio público. Soy Claudia, vecina del barrio de La Rosa. Soy Esther, escucho a este muchacho Carrillo. Se llenó la boca hablando de los pobres. Me gustaría saber cuál es el sueldo que gana él. ¿Querés decirlo? Sí. ¿Cómo se maneja esto? Sí, cobro un sueldo de la cooperativa del laurel de 14.000 pesos. Bien. A ver, Rodolfo, no quiero pensar en los mensajes. Alguien por Cotón Cuneta lo dejamos de lado. Sí. Por ahora, no se asusten. Y para Aguirre y Carrillo al gobierno, dice alguien con signo de mire. Bueno, ya chicos, Nicolás plantea siempre más pedir que le den más trabajo. Dice, ¿qué hacemos los que no recibimos nada? Porque yo trabajo en casa de familia, me las rebusco, mi marido cobra sueldo módico. ¿Qué hacemos? Dice, porque no pertenecemos a nada. Bueno, algo de eso. Eso es un gran problema y estoy de acuerdo en lo que creo que es una señora quien lo manifiesta que lo decía al principio. Los programas deberían ser universales y no, digamos, tan poquitos como sean ahora que hace que un montón de gente se queda afuera, pero bueno, depende de la política del Estado y no de nosotros. Ojalá que pueda alcanzar a todas estas familias. Bien. Nicolás, gracias. Te hemos leído por lo menos todo lo que ha llegado hasta ahora. Te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, bueno, atento a lo que planteó respecto a que, bueno, él no quiere molestar ahora, pero si le ofrece algo y para guirre en caso de... En caso de ganar y para guirre. Va a ganar, así que va a ganar. Sí, totalmente. ¿Candidato aconsejable? Yo le dije a Rodolfo cuando vine que iba a empatar en las PASO y ustedes no me creyeron y ahora les digo que va a ganar. Que va a ganar. ¿Candidato aconsejable dentro de dos años? Mira, la verdad que... Militos del 2003 y nunca, digamos, no es nuestro objetivo final ocupar un lugar en el Consejo, sí. Nuestro objetivo social como movimiento es que la prioridad sea el trabajo y que haya mayores niveles de igualdad. Si para eso hay que estar en el Consejo y eso ayuda, está bien y si no, desde otro lugar se puede ayudar también. Gracias, Nicolás. Muy vale, gracias. Nicolás Carrillo charlando con nosotros, compartiendo el desayuno. Muy bien. Gracias. Gracias.